El Itacarrío que estuvo en Córdoba y volvió después de estar en el Congreso de la Nación, volvió anoche porque estará esta tarde en Altagracia y en Río Segundo, mañana en Carlos Paz, el sábado en un congreso de la coalición cívica en Cuesta Blanca y estará hasta el 4 de mayo en la provincia de Córdoba instalada, con o sin Mario, ese decían desde el búnker del Itacarrío esta mañana, nos confirmaban, va a recorrer parte de la provincia, la semana que viene tiene previsto recorrer Río Cuarto, Villa María y el departamento Colón, entre otros lugares. Decíamos, vino a Córdoba, dijo lo que dijo sobre de la Sota, se fue al Congreso de la Nación y esto decía ayer en la Cámara de Diputados. Como yo creo en Dios, quizás los otros no entiendan como yo pienso, por eso me cargan a mí, porque, ¿qué digo, Toti? Esto es de Dios. Pero lo digo frente a una planta, lo digo frente a una reunión. Ahora, si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota, de lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Y ahí todos se callan y nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Segundo, 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 señor Presidente, es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo dos años. Cuando me fui de mi casa, mi padre le dijo, esta chica es ingobernable. Así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, lo dijeron todos y lo dijo Alfonsín, porque cuando uno no obedece a los hombres, está loca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!